si hablamos de tendencias al final la revolución digital avanza y sigue siendo una tendencia en sí misma por lo tanto voy a intentar hacer un bloque de todo lo que creo que viene este este 2023 primero tener muy claro que la revolución digital lo que nos está es cambiando nuestra relación con la gestión de la información por lo tanto vamos a ser protagonistas de ella y me cuesta escoger sólo una por lo tanto me quedo con cuatro titulares primero inteligencia artificial lo estamos viendo últimamente cómo ésta puede cambiar nuestra manera de personalizar de segmentar de hacer más eficiente nuestro trabajo y a quitarnos automatizar trabajos de menos valor añadido después el big data yo creo que está muy relacionado con la inteligencia artificial pero este año vamos a ver mucho avance en temas de gestión de las métricas y aquello que no se mide no se puede mejorar necesitamos una termo mix donde poner todo ese big data y realmente tomar decisiones en tiempo real un tercer apartado para mí muy importante este año y los que vienen va a ser el metaverso estamos todavía a los inicios de todo esto pero va a cambiar el terreno de juego donde relacionarnos con los grupos de interés por lo tanto como comunicadores hay que estar atentos a qué va a ser ese metaverso y que es partido le podemos sacar y finalmente un bonus track que es la voz ya no pensando en esos canales de audio que vuelven a estar de moda sino en cómo nuestra relación con los dispositivos a través de la voz también puede cambiar nuestra manera de comunicar con los públicos y con las audiencias esto es una revolución que justo empieza que le quedan muchísimos años pero que no se puede perder el tren